Nuestra belleza México 95, nuestra belleza Guerrero, Carla Patricia González. Cuarto lugar, nuestra belleza Tlaxcala, Lourdes Sánchez Bretón. Tercer lugar, nuestra belleza Nayarit Consuelo Rodríguez. Este año, Miss Mundo, en su edición número 45, se llevará a cabo en Sun City, Sudáfrica, el próximo 18 de noviembre. La organización Miss Mundo apoya diversos programas de beneficencia en diversos países, tales como Operation Hunger, que lleva alimentos a los niños desnutridos en Sudáfrica, y el Baratí Club, que da atención a niños de cualquier parte del mundo que estén en peligro de morir proporcionándoles la ayuda médica que puedan salvarles la vida. Contribuyendo a esa noble tarea y representando a México, va a estar nuestra belleza Nuevo León, Alejandra Quintero. Lupita, yo le enseñé a ver los compañeros fotógrafos. Lupita, volteé la cara para acá, para que los fotógrafos puedan también captar este momento tan importante cuando le colocan la banda y la corona, que la acredita como representante de México en Miss Mundo. Una posadita para los fotógrafos. Los aplausos de todos ustedes, deseándoles suerte allá en Sudáfrica, en Miss Mundo. ¡Viva, Martín! ¡Viva, Martín! ¡Viva, Martín! ¡Viva, Martín! Y ahora... Luego, ahorita les posan para ustedes, no se preocupen, ¿eh? Hay una suplente, una suplente para en caso de cualquier contingencia, que espero que no ocurra, pero siempre es una posición importante. ella tendrá la responsabilidad de representarnos en mi mundo o en mis universos y cualquiera de las dos, pues llega a tener algún problema irreparable. Entonces, esa suplente es nuestra belleza sonora Lourdes Cortella. Por tanto, en primer lugar, nuestra belleza México 1995, es Vanessa Guzmán, nuestra belleza Chihuahua, con el aplauso del público presente, que se hace eco de la votación del jurado, un resultado unánime. Aquí las tenemos. Acérquense para acá para que tanto los fotógrafos de un lado como de otro puedan captar el momento de la coronación y en el que Lupita Jones le ciñe la banda que la acredita como Nuestra Belleza México 1995. Un magnífico trabajo realizado por los integrantes del jurado en la selección de estas bellezas. A ver, ahí va la corona. Ya tienen experiencia, ¿eh? Yo quisiera, desde luego, recoger la opinión, los sentimientos de esta hermosa mujer, hermosa no solamente físicamente, sino quienes hemos tenido oportunidad de conocerla, conocemos su gran corazón y esa transparencia que tienen sus ojos nos permite ver tu alma. Nos da mucho gusto tu triunfo y que lleves adelante México en tu corazón. Muchas gracias, señor Velasco. Gracias a todos ustedes. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de esto. A todas mis compañeras, todas somos triunfadoras. Y como dijo Luz María, una banda y una corona no hacen a una mujer. Uno se hace por sí propia, por su esfuerzo, por su dedicación y por sus ganas de triunfar. Y como cualidad principal de todo ser humano y de un triunfador es el saber perder. Pero aquí nadie pierde, porque todos ganamos mucho. Felicidades a todos ustedes. Gracias por su apoyo. Y conserven esa hermandad en sus corazones. Gracias. 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 Gracias.